Partido Amistoso, Gallos contra Asociación de Minosvaldos de Querétaro Un momento un poco de ansiedad, un poco de desesperación porque si escuchas pero no es tu sentido el que tenés más agudizado para desempeñar lo que nosotros hacemos y hoy estos chicos nos dieron una lección de vida que creo nos marca a todos En este juego, más que de poner atención en el balón sin duda es poner los cuatro sentidos restantes No nada más pierdes la vista, como que te bloqueas del todo y no sabes ni perder la orientación, no sabes reconocer cada jugador Ver donde está la pelota, tratar de ubicarte en la cancha pues ahí te das cuenta de lo complicado que es Yo creo que y siempre lo he dicho, el fútbol es un excelente vehículo para llegar a todo tipo de gente y eventos como el de hoy que te acercan a las comunidades y a gente que a veces lo necesita más y que no tiene las mismas facilidades de llegar al evento deportivo de pagar un boleto pues este tipo de encuentros son muy positivos para los dos lados Y la forma con que encaran la vida, la felicidad que disfrutan la vida nos pasa una lección muy grande de cómo sí nos debemos nos portar Valoras muchos aspectos y valoras también la buena vibra y sobre todo la forma de enfrentar la vida de la gente que no tiene el sentido de la vista o lo tiene muy débil La verdad es que los chavos se divirtieron yo por mi parte igual me divertí mucho a pesar de que me golpeé por todos lados El hecho de darnos esta oportunidad de participar habla muy bien del equipo que hay sensibilidad y que ustedes quieren también que nosotros pues logremos cosas mejor Música Música Gracias por ver el video.